Porque se les ha olvidado su propia experiencia de amor. Se les ha olvidado quién es Dios basado en los hechos de lo que habían vivido durante todo este hombre originario. Se les había olvidado que era padre, que proveía, que los cuidaba, el amor con que los miraba. Se les olvidó la dulzura de Dios que seguramente destilaba en todos sus comportamientos. Se les olvidó la paz y el gozo que tenían en aquellas tardes donde Dios venía a caminar con ellos, estar en paz. Y de repente vemos este, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque escucharon que alguien más les interpretara quién era Dios. Y le creyeron más a ese que decía cosas de Dios que a su misma experiencia personal. Y a tal grado que, versículo seguido, parece que le dicen, bueno pues caí porque tuya es la culpa. ¿Para qué tú me diste esa mujer? Ahora resulta, ahora resulta que ni siquiera es padre, es un culpable y es alguien que me está poniendo el pie para que yo tropiece. Y últimamente caí porque es tu culpa. Y entonces, claro, Dios se convierte en un extraño y yo me escondo. El otro día, escuché a una señora que estando en una hora santa, decía que el Señor le pedía de beber. Quizá había leído el versículo de la Escritura donde dice, tengo sed. Y entonces empezaba a pensar, ¿qué te puedo dar, Señor, para asociar tu sed? Quizá te puedo dar esto o esto otro, pero al contarnos esto, ella iba diciendo, ay no, ¿y qué tal si te doy mis hijos y luego no me los devuelves? ¿O qué tal si te doy mi confianza y luego me traicionas? ¿Y qué tal si de repente te doy mi salud y termino enfermándome? Y me dio miedo, ella decía, y me dio miedo. Y de repente tuve esa tentación de no darle nada a Dios, de decir, no, vele a pedir a alguien más que se hacien tu sed porque a mí me das miedo. Y gracias a Dios termina relatando que el Espíritu Santo le ayuda como a ver la verdad, toca su corazón y de repente dice, Señor, pero ¿qué tontería estoy diciendo? Si tú eres mi padre, si tú eres amor, ¿cómo no te voy a dar todo lo que me pides? ¿Cómo voy a pensar que yo dándotelo todo con esta confianza absoluta, tú vayas entonces a darme algo malo o me vayas a quitar por completo aquello que te estoy dando? Al escucharla de verdad pensé, esta es la herida que traemos de miedo, porque traemos un concepto de Dios totalmente equivocado. También a veces podemos imaginar que Dios es distinto porque nadie nos ha presentado a este Dios que es amor, a este Dios a quien podemos confiar, este Dios que nos da la confianza para enfrentar momentos de miedo. Es al revés. Y si en tu experiencia Dios es alguien a quien le tienes miedo, tienes que examinar tu corazón y acercarte para conocerlo por lo que Él realmente es. También el otro día contaban de una chica a la que, pues en una pequeña oración muy hermosa, le pidieron que cerrara los ojos y que pensara en Dios, en la imagen de Dios. Y ella al expresar lo que estaba viendo, dijo, yo me estoy imaginando un cuarto oscuro, donde yo estoy en medio de una silla como castigada, y se acerca a mí una sombra negra. ¿Quién es? Y ella dijo, es Dios. Y fue muy bonito como en la oración los intercesores le ayudaron a despertar para ver que en realidad esta imagen era una proyección de su propia relación con su padre terrenal, que no había sido nada positiva, por ejemplo. Los humanos tenemos estos miedos a partir de experiencias que hemos tenido. Y como a veces no sabemos encontrarnos con un Dios que es padre, pues nos cuesta como desprender este concepto real de Él, de mi experiencia humana vivida. Y si en mi caso yo tuve una experiencia negativa, ya sea de mi padre o de mi madre o de la autoridad, de repente cuando yo digo Dios es padre, imaginamos los conceptos que tenemos de paternidad o de autoridad dentro de nosotros. Pero tenemos que redimir esos conceptos, y tenemos que encontrarnos cara a cara con un Dios que lo único que quiere es amarnos. El miedo no viene de Dios. El miedo tenemos que rechazarlo, y tenemos que volver a reconocernos, tenemos que regresar a esa identidad del hombre originario, a esa santa herencia que también late dentro de cada uno de nuestros corazones. Juan Pablo II dice que esa santa herencia debería ser inclusive más insistente, más fuerte, más poderosa dentro de nosotros que la herencia que nos ha dejado el pecado. ¿Por qué? Porque esta santa herencia ya tiene un eco directo a todas las gracias de redención que tenemos. Ya tenemos un Salvador. Cristo ha triunfado sobre la muerte, y por tanto ha triunfado también sobre todos nuestros miedos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.